¿Cómo se ha estudiado la deficiencia de zinc en cultivo de trigo en suelos de vertisoles del sur de España? La deficiencia de zinc es un problema a nivel mundial porque afecta a más de un tercio de la población humana, especialmente en zonas donde la disponibilidad de zinc en suelo es muy baja y donde la población rural se alimenta de una dieta basada principalmente de cereales que crecen sobre estos suelos con baja disponibilidad de zinc. Nuestro estudio se ha centrado en intentar identificar indicadores del suelo que sirvan para decirnos si un suelo puede tener una respuesta positiva a la aplicación de zinc mediante fertilización al suelo en primer lugar, aunque también hemos evaluado una serie de estrategias foliares de aplicación de zinc en distintos estadios fenológicos al cultivo de trigo para producir la biofortificación de este. Y hemos observado que las aplicaciones foliares tardías cerca del desarrollo del grano del trigo son las más efectivas porque aumenta la concentración de zinc en el grano alrededor de un 50%, o mejor dicho hasta un 50% en comparación con las plantas control sin fertilizar. Sin embargo, la aplicación de zinc al suelo únicamente incrementó un 12% en algunos de los casos el contenido en zinc del grano. Por lo tanto, recomendamos este tipo de aplicaciones foliares tardías y sobre todo si se puede combinar con otro tipo de tratamiento fitosanitario para evitar coste al agricultor.